¡Abajo! ¡Abajo! Me he quedado en falta de un tap Me he quedado en falta de un tap ¿Estaba en la furga a lo mejor? No, se ha perdido No se ha olvidado No se ha olvidado Uno en uno, ¿vale? Llega uno delante, otro a rueda El de adelante, no es que se aparte y me he dejado de pedalar y me voy para atrás No, la misma velocidad que va, se abre un poquito a la derecha O a la izquierda Se abre, ¿vale? Se deja un poquito, un poco a la derecha, suficiente para que pase el otro El otro cuando pasa, a la misma velocidad, no va más deprisa No lo adelantaría Es igual, escucha No es que paso y lo adelanto y ya No El delante se abre un poquito, misma velocidad El otro pasa, se pone al lado, lo adelanta, se abre a la derecha y el que estaba, que se ha salido Se coge a rueda y los dos van cayendo poco a poco Siguiente, lo mismo Y así todos Cuando llegas a la cola, lo que haces es, te metes otra vez a rueda del que va para adelante Y así haces una rueda todos Independientemente si para la izquierda o la derecha Y la velocidad es constante Y es constante Y una vez y otra Una vez que se ha hecho dos o tres veces, sale solo Que no cae más En la misma velocidad Es no me he escado un Y cuando yo a la pasada se abre El otro no es que se aparta No es que no te tienes que dejar caer A tu misma velocidad, a la que vais, todos igual Cuando el otro se ha apartado Entonces los dos te dejas caer con el otro Y entonces cuando el otro ha pasado, igual, lo mismo Se mete y vais dejándo caer Cuando entráis al relevo otra vez Os podéis meter y coger ruedas al último Y así poco a poco Y vais haciendo unas ruedas Y no te das cuenta Se hacen kilómetros Ahora lo hacemos Poco a poco a la velocidad que venimos Ahora no Cuando cojamos las ruedas Exactamente ¡Retecho! ¿Qué pasa cuando hay un retecho? Lo intentáis hacer Y la bajada tres cuartos de lo mismo Así es el relevo Que veis que es más estrecho Tranquilamente Y ya está Y poco a poco Que la primera vez saldrá mal Es igual Ya miraremos de ponerlos al lado de la furgoneta Si hay sitio Y los organizaremos nosotros Pero intentadlo hacer ¿Vale? Y subiendo más despacio Ralentizáis Y vais todos juntos Que no hay relevo Es igual De a dos Y subís juntos Y otra cosa Tienes una acción de dos metros No hace falta en ningún momento Que os vayáis a la carretera Subir espacios horas Para los dos tándares Estéis relevando bien Porque también Veía gente a veces Que iba Pasada la raya Hay dos metros Hay espacio Hay espacio Para los dos tándares ¿Vale? Una...